Ayer se lo adelanté, se llaman Melisa, Samantha y Romina. Le quiero presentar a las trillizas que nacieron la noche del martes. Ayer le presentaba la historia por la mañana, pero nacieron trillizas la noche del martes en el Seguro Social de la Margarita. Esos son el papá y la mamá. Las recién nacidas se encuentran en buenas condiciones, a pesar de ser prematuras, pero deberán pasar de cuatro a seis semanas en la incubadora. Sí, por eso no podemos verlas a las pequeñitas, porque están en incubadoras. La mamá primeriza, se llama Lucila, también permanece en el hospital en proceso de recuperación de la cesárea que le practicaron de urgencia y saldrá del hospital en 48 horas. Los papás son originarios de una comunidad cercana a San Martín Texmelucan, llamada San Felipe Teotlalcingo. En ambas familias, la de él y la de ella, existen antecedentes de embarazos múltiples, por lo que ellos dicen estar preparados para llevar a su casa a una nueva y numerosa familia. Esperaban uno y les llegaron tres. Se le realizó cesárea el día de a día, era las 22.45 horas, con las tres bebecitas que pesaron 1.350, 1.550 y 1.530 gramos, con semanas de gestación de 32 semanas. Su estado de salud es estable en este momento, están en el área de USIN. Fue un embarazo de una paciente primigesta de Lucila, fue espontáneo. Es bien, gracias a Dios, bien, dentro de todo, sin ninguna molestia. Me han comentado que están bien, dentro de lo prematuros están bien, están estables. Muy, muy feliz, muy contento de que Dios y mi esposa nos hayan regalado tres bendiciones. Yo creo que es una bendición que nos hayan dado las tres. No cualquier persona se las pueden dar. Qué bueno que se encuentran bien. Trillizas, hace mes y medio, cuatrillizas llegaron aquí a Puebla. Bueno, pues algo le está pasando a la cigüeña que nos está trayendo muchos de un jalón.